¿Qué es ILSA? ILSA es una empresa mexicana que tiene ya más de 25 años en el mercado en la materia de poder fluido con cinco especialidades. Aire comprimido, vacío, nitrógeno, agua de enfriamiento y estudios de sustentabilidad para esas cuatro divisiones de especialidad. Hoy en día, estos utilities, estos tipos de servicios a los que ILSA se ha dedicado por más de 25 años han ido evolucionando respecto a su necesidad. Antes era tener con calidad ese tipo de servicios, con eficiencia. Hoy en día necesitas tener eso y ya se da por sentado poder tener ese suministro, ese servicio con calidad, pero ahora se busca de una manera sustentable. ILSA ha podido evolucionar a lo largo de estos 25 años ofreciendo sustentabilidad, ofreciendo incluso estudios que te permiten analizar cuáles son las acciones que tú puedes realizar en una planta para que puedas tomar las mejores decisiones en términos de la inversión que la planta tiene que hacer en este tipo de utilities y sobre todo poder llevar jerarquías en la toma de decisiones y niveles de importancia en las acciones que puedes tomar, desde la que impacta más en tu productividad, en la eficiencia energética, hasta la que es menos importante en términos de tiempo y de jerarquía en las decisiones. Hay diferentes sectores. Uno de ellos es el farmacéutico, que siempre ha tenido un crecimiento, ha ido a la alza desde que se instalan las empresas acá. También estamos viendo un buen movimiento en la parte industrial que tiene que ver con la automotriz. Obviamente, por ser México un mercado que atrae demasiada inversión de diferentes manufactureras o fabricantes automotrices, vemos ese crecimiento. Pero otra área de oportunidad importante, que no tiene que ver específicamente con el tipo de industria, sino más bien con los tipos de aplicaciones, es la parte sustentable. Hoy en día te encuentras con empresas de nivel AAA que ya tienen un departamento de sustentabilidad que es independiente al departamento de ingeniería o de mantenimiento o incluso de utilities, que ya se están encargando de identificar áreas de oportunidad en tus plantas productivas que te permiten ser más eficiente y más sustentable. ILSA se caracteriza precisamente no por ser una empresa que te ofrece un equipo por ofrecértelo, sino te ofrece un abanico de opciones y a través del soporte técnico te puede decir cuál es la que más va a impactar y más pronto de acuerdo a tu necesidad. Ese es uno de los rubros más importantes que ILSA te puede ofrecer como propuesta de valor.